hola bueno no sé mire es que me habían pasado tu número un conocido porque para pedir una pizona y una hamburguesa me habían dicho para qué no pues pedí para los niños como tenemos que hacer ahora vamos de pedirlo me habían dicho que este número por eso te tengo contactado perdón 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 compañero discusión mira si es para pedir una pizza cuatro chisburgués y dos que más claro pero seguro en los huevos en los números pero no sabe que me acabo en tus muertos gorda los niños con hambre gorda que habo en tus muertos caballo hasta luego te voy a bloquear a la miren